Nos vamos con mi carnal, el infamoso José Abel, y todos los infamosos del barrio. Un tema cortavenas, calientito, nueve signo, lo nuevo del grupo Jujuy para todos los enamorados, enamoradas, decepcionados y decepcionadas que nos acompañan. Vamos a ponerle sabor, sentimiento, el tema nos dice... Y que comience a llorar esa guitarrita con un chingo de sentimiento, porque te hice mal. ¡Escúchalo! ¡Sentimiento y sabor! ¡Infamoso José Abel, y todos los infamosos del barrio! ¡Ahora con el sentimiento de Miguel Sánchez! ¡Esa no! Miguel Sánchez, sonido más máster. ¡Y dice... ¡Porque te hice mal! ¡Y un éxito más! ¡Del infamoso José Abel! ¡Sentimiento! ¡Más sobresaliente! ¡Los infamosos del barrio! ¡El propio Jujuy! ¡Sentimiento! ¡No! ¡Ya no puedes seguir así! ¡Te necesito amor para algo de vivir! ¡Te quiero mi amor! ¡Te necesito! ¡Sí! ¡Es necesario! ¡No te pido! ¡Qué cosa! ¡Ya no puedes ir conmigo para algo de vivir! ¡Y al pasado cuando yo! ¡Te hice mal! ¡Sentimiento! ¡No me hice mal! ¡Porque te hice mal! ¡Así se llama! ¡Cuando tú solamente me ganas amor! ¡Cuando tú me entregabas todo! Llegó la flaquita Nelly Venga para mi amor El indestructible Junior Ramírez Hasta Somerville New Jersey ¿Saben? Sentimiento Venga para el band Toda la banda de Tlapa Guerrero Siempre con Miguel Sánchez Guitarrina Porque te hice mal Como el águila en el nopal Devorando a la serpiente Así llevamos en mi mente Ser sonidero hasta la muerte Todos los Indestructibles El sabor con máster Échale sabor, sentimiento Guitarrina Entre calles y callejones Somos los chacales Los más cabrones Lacomolco Guerrero ¿Saben? Y la organización más sobresaliente Toda la banda sonidera de Tlapa Guerrero Súbele Llegó mi carnal Lalo Hernández Y los patrinos de la cumbia Te necesito amor Sí Te quiero mi amor Te necesito Sentimiento Y dice ¿Qué cosa? Te has pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Sentimiento Los chocos de antaño La bandera de antaño De la hijo Navi Atrizco de los OVNI De la hijo Navi ¡Vale! 100% publicidades Indestructibles Del sabor Hugo Ríos Johnny Ríos ¿Hoy con quién? ¡Vale! 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 Ahí va el saludo Hasta el cielo Para Miguel Martínez Siempre te recordaremos Todos tus aijades Chacales locos ¡Barrío Alto! ¡Sabroso! ¡Guitarrina! Muchos presumen grandeza A nosotros Eso no nos interesa En el ambiente en Sonideros Somos la organización Que más pesa Infamosos del barrio Chido Junior Smiley José Aves Tasmania Gasparín Sleepy Madrid Jordan Spaz Infamosos Rojas Infamosos Somatatán Es infamosos Kikis Suso Jojo Infamosos Güero Infamosos Díaz La infamosa Karol G Ana Daisy Eneina Eneina Nayeli Marilín Todos los que faltaron De puro pinche corazón Infamosos del barrio El sonido El sonido Así se llama Le ponemos sabor sentimiento Al estilo y a la manera Única El miguelón El miguelón El miguelón Como dice Margaría Ahí está el saludo para Lucas El gil El michelin Toda la bandita presente Llegaron los hermanos Suranos Los hermanos Morales Cuantos sentimientos Último cachito Porque se va Porque te hice más Tambores Cumbia 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 No tenemos una organización Pero siempre te seguimos Tu programación De Miguel Sánchez Seguidores de corazón El pollito Loco Chiquicha La banda de Illinois Máster Madrazo Te necesito Sendimiento Morros Fantasmenos De la 14 Famoso Eri Y Chalán El Omar Los paleros Ahí va el pal Freddy El dientón El bueno Toda la bandita presente Gracias Esa no Familia Familia Hernández Vargas Desde Toluca La gente de San Vicente Chicolopa Bienvenido 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 Que cosa Tienes de su esposo El de su esposo Fernando Con mucho Pero mucho Amor Dj Abenjorra Hasta Philadelphia Todos los chicos San Juanito de las Manzanas San Juanito de las Manzanas Un éxito Un éxito de los Infamosos Del barrio